México en la casa ¿Qué significa la ciudad de este evento? Familia, motivación, a la raza Tres palabras ¿Qué esperes esta noche? Que yo espero muchas cosas Tengo dos nominaciones A ver que todo puede pasar Cualquier cosa puede pasar ¿A qué líquido de nominaciones? Bueno, a mi madre, a mi abuela y a mi padre que están en el cielo A mis fanáticos, a mi gente de México A ustedes que siempre están pendientes a nosotros Que nos vemos bien A los DJs, a la americana Warner No se te olvide suscribirte al canal Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Y síguenos a través de La Remix TV No se te olvide compartirlo Somos La Remix TV